Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Me pones, me pones, me pones, me pones Si has escuchado las malas del bus Dependias ahora ni dos resuelta Si no te pones, me pones, manor de fama No me pones, no te vayas, canto a más Si te pones, te pones, te pones, te pones O no te pones Aaaaaaaaay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!